Se le ven los ojos, se le está llorando, se le ven los labios El temblor del alma que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Me perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Que te dará lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Que te dará lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio la pena que embarca su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos, se le está llorando, se le ven los labios, el temblor del alma que la está matando Y por más que quiera ocultando, se le ven los labios, el temblor del alma que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Y por más que quiera ocultando, se le nota Y por más que quiera ocultar su vida, soportando en silencio la pena que la está matando Y por más que quiera ocultar su vida, soportando en silencio la pena que la está matando Estoy llorando por ti Mentir eso no es así ¿Por qué tú me haces sufrir? Mentir eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentir eso no es así No puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Estoy desesperado, mi amor ya no me cuido, me siento abandonado Llorando sin querer, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Estoy llorando por ti Mentir eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentir esto no es así Mi llanto te habla de mí Mentir esto no es así No puedo vivir así Mentir esto no es así Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando sin querer, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorando Llorando estoy llorando Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por el culpa de tu cariño Marcos Un abrazo Muy abracadito ¡Gracias!